Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video del día de hoy es un poco diferente porque les voy a enseñar cómo es que hice dos sesiones de fotos en un mismo día. Y como les comentaba, esta semana tuve que hacer dos sesiones de fotos en un mismo día y no me encanta tanto la idea de hacer esto porque no le puedes dedicar a veces el 100% a cualquiera de las dos, ¿no? Tienes que estar pensando todo el tiempo como en dónde vas a hacer una, en dónde vas a hacer la otra, qué vas a usar en una y qué vas a usar en la otra. Esta vez nos quedó muy bien, la verdad es que sí planeamos súper bien como todos los tiempos y las locaciones y las hice con mi amigo Johanan porque justamente con él es con el que estoy haciendo ahora un poco más de colaboraciones en cuanto a las sesiones. Y nos ha ido muy padre, también creo que nos hemos conectado muy bien y hemos hecho muy buen equipo. Y nada, platicando un poco más ya de la sesión de fotos, la primera fue acá en la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán y que es un lugar muy padre, muy bonito, tiene como unas fachadas y colores como muy coloniales, muy tradicionales y decidimos usar como justamente toda esta parte y texturas para poder resaltar y tener unas fotografías como un poco más diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hacer fotografía urbana, pero urbana literal, de edificios y reforma, que es una calle que está acá en Ciudad de México también, que son edificios muy altos. Aquí quisimos romper un poco como con toda esta trayectoria que ya traemos como de este tipo de fotos, ¿no? Lo cual nos funcionó muy bien porque también el outfit de la chica, de la modelo, era como muy colorido y también muy tradicional. Entonces, nos ayudó mucho como todo el entorno a acoplarlo junto con el outfit de ella y a generar unas fotos muy padres. En cuanto al equipo que estuvimos utilizando, yo estuve utilizando, como ya saben, mi cámara, la Canon EOS R y aquí sí estuve utilizando mucho mis dos objetivos principales, que es el 24-70 y el 50 milímetros, porque en muchas ocasiones quise generar un bokeh muy exagerado, que esto lo logré con el 50 milímetros y en otras ocasiones quería como aprovechar más el entorno que teníamos en la situación, ¿no? Entonces, usaba el 24 justamente para poder tener una escena más amplia y que se viera más todo lo que había detrás de ella, ¿no? Aquí no utilicé iluminación artificial. Uno, por el tiempo, siempre que utilizamos iluminación artificial es un poco más lento porque hay que armar el equipo, hay que situarlo. Una vez que tenemos la condición de luz bien, aprovechas, tomas muchas fotos, pero no puedes seguir como con esta misma dinámica y tan rápido de seguir caminando como hacia otra locación porque tienes que cargar y desarmar y demás. Entonces, decidimos irnos solamente con luz natural, lo cual creo que también nos funcionó bastante. Uno, por los tiempos y dos, porque a la hora que hicimos las fotografías teníamos una muy buena luz y aparte en Coyacán hay mucho, mucho, mucho árbol, entonces nos generaba muchísimas sombras, lo cual nos ayudó muchísimo porque justo las sombras difuminan bastante como toda la luz que puede estar bastante fuerte del sol, ¿no? Entonces nos ayudó mucho a tener como una iluminación bastante neutra y, obvio, las fotografías también quedaron muy padres gracias a la iluminación que estuvimos buscando en estas sombras. Y como siempre les digo, es muy importante hacer un scouting previo a que hagamos una sesión de fotos, justo para no perder como tiempo y saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y en este caso, lo hicimos como un poco mal, por decirlo de alguna forma, porque conocemos ya Coyacán, ya sabemos como los spots que hay, pero no contábamos con que muchos de estos spots estaban cerrados justo por Semana Santa. Me parece que iban a ser como algo de una procesión o algo así, entonces muchos spots estaban cerrados y no pudimos fotografiar ahí. Entonces tuvimos que caminar y literal ir buscando como entre las calles, tres locaciones que se vieran como acorde a lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, ese sí es un punto como muy importante. En este caso, a nosotros nos hubiera ahorrado mucho tiempo hacer un scouting previo o al menos averiguar un poco qué es lo que iba a pasar en estos días, porque justo como estaba todo cerrado, pues no pudimos utilizar lo que ya teníamos en mente y tuvimos que improvisar. Pero bueno, creo que también es importante y está padre utilizar como esta parte de la improvisación porque justamente habla como también viene nuestro trabajo, ¿no? de poder sacar como adelante las producciones a pesar de las dificultades que podamos tener. Y nuestra siguiente locación era en Polanco. Aquí la idea iba a ser hacer fotografías en exterior y en interior, pero justo la tarde se convirtió como en una tarde apocalíptica y de repente así mucho aire, mucho viento, se supernubló y los outfits que iba a utilizar Nyle, que era nuestro siguiente modelo, ya no eran como muy clásicos, sino que ya eran como faldas muy cortas y el cabello lo traía suelto. Entonces, con tanto aire ya no nos funcionaba como poderlas hacer en la calle, ¿no? Porque al final el cabello le iba a volar muchísimo, la ropa se le iba a estar alzando. Entonces, pues tuvimos que volvernos a adaptar y hacerlas todas en interior. Lo cual también estuvo padre, como les comento, hay cosas como, hay que sacar siempre como lo positivo de las situaciones en las que estamos. Y en esta vez, creo que lo positivo fue que logramos sacar unas muy buenas fotografías a pesar de que tuvimos que improvisar en las dos sesiones. Eso también es muy raro, ¿no? Porque regularmente siempre que nosotros planeamos algo, pues en teoría nos tiene que salir como lo tenemos, ¿no? Pero siempre pueden pasar cualquier tipo de detalles como lo que nos pasó a nosotros y tenemos que improvisar. Entonces creo que también está padre a veces tener que hacerlo porque también nos ayuda a jugar un poco más con nuestra creatividad, con nuestra habilidad también para poder seguir sacando buenas fotografías. Y bueno, ya para un poco más técnico, la parte de los interiores, utilicé mi Godox AD200 con caja de luz también porque la idea era utilizarla, pero en los exteriores. Entonces, bueno, acoplándonos a usarlos en interiores, bueno, pues también decidimos utilizarlas y también quedaron los resultados muy padres. Me gusta mucho cómo ilumina esta luz. Me gusta mucho cómo tira y tira y tira y tú puedes seguir como en una ráfaga y ella todo el tiempo destella. Siempre tuve como una duda pequeñita por ahí de que tirara muy rápido, ¿no? Como tiene una batería muy pequeña, la verdad es que yo pensaba que se la acababa muy rápido. Entonces creo que en esta sesión de fotos en específico la puse más a prueba todavía porque la verdad me agarré a tirar como ráfagas y ella tiró todo el tiempo, nunca dejó de destellar. Entonces, bastante buen equipo. Si pueden adquirir una es buenísima porque aparte es súper portátil, ya se las había enseñado, es chiquitita y es muy fácil de armar también. Entonces es muy, muy buen equipo. Y nada, vayan preparados siempre que tengan unas sesiones o muy largas o si tienen dos o tres sesiones durante un día, vayan preparados con muchas pilas y con mucha memoria porque justo en esta sesión de fotos, bueno, más bien, en estas dos sesiones de fotos yo me terminé dos memorias de 64 GB y estaba a punto de comenzar la tercera cuando ya habíamos terminado la producción. Pero vayan muy preparados porque justo cuando son producciones muy largas pasa como esto, ¿no? Que nos puede quedar o la cámara sin pila o nos quedamos sin fotos para seguir tomando y pues tampoco está como tan padre que nos pase eso. Y espero que este video les haya gustado mucho. Creo que es un poco diferente a los otros videos que les he estado subiendo porque acá les quise contar como más la anécdota de cómo estuvo este día como tan atareado y tan improvisado y con dos sesiones de fotos diferentes, ¿no? Entonces más bien creo que lo quise hacer más por ahí, más que como un tutorial o algo así. Espero entonces que les haya gustado, que les sirva como de experiencia también. Y bueno, pues déjenme sus comentarios. No olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!